Hola, hola, qué gusto tenerte por aquí el día de hoy, porque pues otra vez me fui de compras y tengo muchas cosas por aquí que abrir que te quiero enseñar. Por ahí si no me conoces, mi nombre es Carla y aparentemente soy compradora compulsiva y me encanta comprar cosas relacionadas con figuras, con animes, con películas, con, bueno, cómics, con tantas y tantas cosas que me gusta coleccionar, ¿verdad? Principalmente colecciono figuras, pero también me he tenido algo así como problemas al restringirme y no estar comprando los ahora famosos blind bags y he estado compartiendo contigo pues lo que me encuentro en las tiendas y lo que compro y luego lo abro todo por aquí contigo. Entonces si te parece divertido lo que te estoy contando, pues déjame que te cuente lo que pasó en esta ocasión. Es la primera vez en muchos años, mi mamá vive en Estados Unidos con su esposo y ya no sé ni cuantos años tiene viviendo por allá, más de 10. Y he sido muy afortunada de que cada año, por lo general voy una vez al año a visitarla. A veces voy en Semana Santa, a veces voy en verano, este año me tocó ir en verano. Pero ha habido, creo que un año, a lo mejor dos, en los que me ha tocado ir dos veces en un año y eso quiere decir que voy en Semana Santa y en verano, lo cual pues es maravilloso y magnífico. Pero en esta ocasión solamente fui en julio y de repente salió por ahí un taller al que fue invitada por Chicago, que pues está relativamente cerca de donde vi a mi mamá. Y luego dije, bueno, ¿y por qué no de repente me quedo ahí unos días? El peor era quedarme unos días, la arreglé y compré más los boletos, en fin, fue, hice de las mías. Pero pues me salió medio bien porque entonces pasé más días por allá de los que yo pensaba ahora sí que quedarme con mi mamá y hasta me tocó pasar por allá a Thanksgiving. Es la primera vez en muchos años que celebro y paso Thanksgiving en Estados Unidos. Solamente me pasó hace mucho, 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 muchos años cuando yo estaba jovenzuela y trabajaba por allá y me tocó celebrar allá un Thanksgiving. Fue con mis amigos y todo, no fue familiar, pero estuvo pues bastante interesante. Otro día si quieres te cuento. Pero esta es la segunda vez que realmente pues estoy en Estados Unidos con mi familia festejando Thanksgiving, lo cual pues fue una experiencia muy bonita y me la pasé muy bien. Claro que estando por allá en Thanksgiving, eso quiere decir que hubo compras porque pues está Black Friday y está Cyber Monday y pues cuando uno no tiene mucho control, pasan muchas cosas que dan como resultado que yo tenga por aquí muchas, ahora sí, que sorpresas que mostrar. Así que en esta ocasión todo empezó antes de irme porque no nada más tengo la bolsa de blind bags que me compré por allá sino también antes de irme ya había comprado algo entonces tengo muchas cosas que enseñarte. Mira nada más, o sea, cada vez me paso más. Pero como te decía, esto lo compré antes de irme entonces no cuenta, pero lo vamos a abrir por supuesto. Y esta pues es mi bolsita de Purdue que ya la estoy haciendo famosa porque vaya que le he sacado provecho. Entonces, hay muchísimas cosas que necesito abrir y necesito enseñar. Y vamos a empezar por esta porque esta fue antes de irme. Te digo así, la estoy contando porque no te lo he enseñado pero realmente no sucedió en el viaje. Y luego vamos a ir abriéndolo al viaje. Así que este video lo voy a partir en cuatro porque si no, vamos a estar aquí tú y yo horas y horas y horas y horas. Yo muy feliz, pero yo no sé qué tanto tú te vas a entretener ahora sí que con mis compras compulsivas. Así que mira, voy a prender la cámara de arriba y déjame por aquí para que tú veas de la caja apenas y cabe. Aquí está para que la veas. Y esto se abre de plano, me traje toda la caja. Esto te lo voy a enseñar aquí de frente para que veas. Así se abre y uno va a la tienda y entonces escojas uno y pues a ver qué suerte te toca. Pero pues aquí me traje todo. Así que ve, vamos a ver cuánto está. Uno. Ya, caja vacía. Y son 10 blind bags lo que tengo en esta ocasión. Y por aquí vienen, ¿cuántas piezas hay? Son seis. Entonces, ojalá ya esté conmigo la suerte el día de hoy porque quisiera tenerlos todos. Pero pues vamos a ver cómo se pone la cosa. Mira, hay unos que están como que más delgaditos. Este está delgadito. Y luego si agarro este, está como más grueso. No sé si lo alcanzo a ver. Así que pues al menos hay dos diferentes. Y yo creo que voy a empezar por este lado. Creo que ya te he platicado de My Hero Academia que me encanta y que te recomiendo. Esta es más que nada pues de las últimas temporadas donde ya salen los villanos. No me súper encantan todos los villanos. Algunos sí. Y ahorita que vayan saliendo, pues te voy a ir explicando cuáles sí, cuáles no. Mira, de los que puedo sacar, te voy a poner aquí en la pantalla, está Midoriya, que por supuesto que quiero. Endeavor, que por supuesto que quiero. Aizawa, que es uno de los profesores de la academia que me gusta bastante. O sea, es un personaje secundario, pero me gusta. Shigaraki, bueno, me cae gordo lo que le sigue. Pero es que es un villano y eso quiere decir que es un buen villano, ¿verdad? Entonces, pues sí, sí, claro, por supuesto que lo quiero. Pero si no lo quiero, tampoco es el fin del mundo. Está Toga, que es una villana y aparentemente súper cute, pero la verdad también la odias. Y el que sí quiere es Davi. Davi, o sea, muero. Lo necesito en mi vida. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal ando de suerte. ¿Qué tal ando de suerte? Sí, este es azul, este es azul. No, es Davi, no manches. Sí, pero te estaba diciendo que lo quería, me lo saqué. Ve, qué padre. Súper bien, hoy ando empezando con todo. Ahí está, ya no le entendía cómo lo pones. Ve, está padre. Tiene cara como de aburrido, pero así está él. Ah, súper bien. Aquí lo pongo, aquí. Ok. Entonces, ahora tengo miedo, porque ese también está... Como que está aquí. Espero que no vaya a ser otro Davi. Es a Toga. No manches. ¡No manches! ¡Ya tiene! O sea, cada cuánto me pasa que saco los que te estoy diciendo que me quiero sacar. O sea, no. No, no, no lo puedo dejar parados. Cambio un poquito las luces. Espero que me veas bien para que también me veas acá, mis amigos. Bueno, y ahora vamos por otro. Como que siento que es en dolor. Será. Será, será. No, pero es diferente. Esa es agua. Esa es agua. Es el profesor, es el profesor. Ah. Está súper padre. Qué padrísimo. Llevo, o sea, apenas doy tres y llevo tres diferentes. No me la creo. Sí. Y ahora, ya entré en territorio de miedo porque tengo tres de seis. No se siente diferente. Este como que siento que es mi Doria. Pero no es mi Doria. Pero es alguien diferente. Es chica, ahora que viene más. Y no manches. Qué padre. Qué padre, ve. Digo, yo sé que igual y estos son las super figuras. Ahora déjame. Estoy batallando más para ponerlos en la base que otra cosa. No puedo creer. Llevo cuatro, así cuatro al hilo que no me repito. Es demasiada suerte. Algo va a pasar. Me van a salir todos iguales y los mismos. Una cosa así. No, no. Piensa positivo. Piensa que voy a abrir dos más. Y me van a salir los que estoy buscando. Entonces, positivo. Pensemos positivo. Mira, ya re-ecomodé. Porque estos se sienten como que muy delgaditos. Entonces, yo siento que esos no son los que estoy buscando. Y estos se sienten más agultaditos. Voy a abrir esta, pero... Tengo miedo que se ha izado otra vez. Como que no se ha izado. ¡Ah! ¡Milaria! ¡Yiii! ¡Bi, b, 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 b! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eh! ¡Vilo! Ya está. Y me encanta que su máscara como que del... Ahora sí queda el movimiento que está teniendo. Hasta como que está volando. Y tiene sus botas y todo. ¡Eh! ¡Qué padre! Mira esto de una vez. Te digo, estoy batallando más para ponerlos en la base que otra cosa. No lo puedo creer. Llevo... Abrí cinco y llevo cinco personajes diferentes. O sea, ¿cuándo ocurre un milagro así? O sea, no. O sea, no sé si es porque Santa Claus ya viene, porque me porté muy bien. No sé qué está pasando. Pero el universo me sonríe. Debería de ir a comprar como que un billete de lotería o algo. Porque... No, qué suerte. O ya tengo miedo, porque ahora... O sea, las probabilidades de que tenga yo algo repetido, claro que son más altas. ¡Eh! No. A ver si Santa Claus me hace el milagro. ¡Qué barbaridad! Vamos con este. O sea, no sé si Santa Claus me hace el milagro. Tengo escalofríos. No, no, no. No sé si a ti te ha pasado algo así, pero a mí jamás me ha pasado algo así. O sea, saqué... ¿Seis? De seis. A la primera. No sé si es porque compré la caja entera. Entonces, así había menos probabilidades de que se repitieran, pero... No doy crédito. 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 Y este aparte está con cañas de nada más. O sea, en The Ur... Está padrísimo. Y creo que tengo una figura de The Ur por ahí que no te he enseñado, porque... Sé que no todos son súper fans de Magia Bacademia por ahí. O sea, sé que no es una serie tan popular. Al menos no aquí en mi canal. Ve nada más. Igual me paso un poquito con Demon Slayer. Sé que no a todo mundo le súper encanta. Y por eso de repente no comparto tanto de esas colecciones como quizá pudiera. Pero... Ve nada más. No lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, no puedo con ella. Nada más no. No puedo ponerle esto. Según yo es de este lado, pero... No. Mi reina que te hace costar. Davi. Ginicotoga. Que es una necia. No la puedo dejar parada. No sé por qué. Ahora lo estoy tomando mal esto. Y esa parte es la que trae... No, es chiquita esta cosa. En fin. Hay que seque. Shotoisawa. Tomura Shigaraki. Y su Kumidoria. Y Ender. Todos me gustaron bastante. Padres. Son unas figuras pequeñas. Ahora sí que yo sé que no... No son este... No tienen la calidad que tienen otras figuras. También no cuestan tanto. Cuestan 7 dólares. Y por eso de repente... Voy a pagar aquí arriba. También por eso de repente pues yo abuso de... De comprar estas figuritas. Porque uno pues me emociona. Espero que a ti también. Y dos. Pues porque sí. Su costo no es... No es tan alto. Y pues te puedes hacer de una colección. Ojalá y como yo. Que agarras 6. Los abres. Y pues ya los tienes. Entonces pues... Ahora sí que... Estuvo muy rápido esto. Porque pues salieron muy rápido. Todas las figuras. No lo puedo creer. Me hice otro set. Por ahí el primero que he hecho ha sido el de Dragon Ball. Ese también fue así Blind Bags. Y de repente tuve toda la colección. O sea. Y por ahí incluso... Pues ofrecí que lo voy a hacer otra vez. ¿A ti te interesan los Blind Bags? Pues dime. Igual y te mando algunos. ¿Quién sabe? Ahora sí que me sonran 4. O sea. No, no doy crédito. No puedo creer. En fin. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí conmigo el día de hoy. Abriendo esta pues colección que me acabo de hacer. No puedo creer que tuviera tanta suerte. Igual y fue eso. Porque agarré la caja entera. No estuve nada más como que comprando aquí y comprando allá. Ahora sí que dime en los comentarios qué fue lo que te pareció. Y si te gustó el video por favor no te olvides de regalarme un like. Comparte por ahí este contenido si crees que alguien le puede interesar. Y por supuesto si no estás suscrito considera suscribirte al canal. No sé por ahí en qué fechas vaya a salir este video. Espero que cerca por ahí de Navidad. Y si es así. Feliz Navidad. Que te la pases muy bonito. Que tengas un muy buen año. Ya que está pues casi por venir. Yo te veo muy pronto. Ya sabes que cada jueves publico videos. Y de repente tengo estos videitos que meto por ahí. De vez en cuando en la programación. Así que pues. Así que pues esto fue todo en este video. Te veo para la parte 2 de todos los blind bars que voy a estar abriendo. Y pues en fin. Que tengas muy bonito día. Bye. Bye. Bye.